¡Hola! Soy Selena López y en la nota de hoy vamos a conversar con los profesores por su día. ¡Vamos con la nota! El Día del Profesor se celebra el 16 de octubre, conmemorando la labor de los profesores de educación básica y médica. Los profesores son fundamentales en el desarrollo de todo niño, tanto por el conocimiento que enseña, como por el referente de confianza en el que se convierte. ¿Qué es lo que más le gusta de ser profesor? Bueno, lo que más me gusta de ser profesor tiene que ver con el trabajo con niños, tiene que ver también con la vocación que sentí. Desde que estaba en el colegio sentí que era importante dar a conocer lo que me gustaba, que era el deporte, enseñárselo a los niños de la edad de ustedes también. Lo que más me gusta de ser profesora es enseñar las distintas asignaturas que imparto acá en la escuela y que mis estudiantes aprendan. No solamente estar en la sala enseñando a los alumnos, sino también en distintas áreas. Siempre se presentan dificultades y uno está siempre ahí con los alumnos para apoyarlos cuando uno lo necesita. Bueno, lo que más me gusta es que tengo la oportunidad de compartir con los niños, que puedo ser creativa, me entretengo. No es un trabajo monótono, tiene una gratificación que es diaria con la relación que tenemos con los alumnos, cuando están en la sala, cuando nos vienen a ver, cuando se han ido. ¿Por qué ha decidido ser docente? Bueno, por varias razones. La primera es que siempre quise ser profesora, desde chica. Entonces ya uno se siente por vocación prácticamente. ¿Por qué? Porque quería enseñar, quería un poquito cambiar la sociedad. Uno cuando es profesor, trabaja mucho, pero también recibe mucho. Yo decidí ser docente porque me gusta ayudar. Yo decidí ser docente porque quiero cambiar el mundo con las perspectivas, poder formar personas. Creo que el ser docente es una responsabilidad tremenda. Por eso quise ser docente, porque me la puedo, como un superhéroe. Aprovechando la oportunidad que me brinda el taller de periodismo de nuestra querida escuela, quiero desearles un muy lindo día, el día 16, nuestro día de profesor, e invitarlos a que sigan teniendo la misma fuerza que han tenido hasta ahora para enfrentar el trabajo diario con todas las ganas, sorteando todas las adversidades, pero siempre poniendo todo el esfuerzo para que nuestra querida escuela Presidente Rufel siga siendo una de las mejores instituciones de la comuna. Mi sincero cariño y agradecimiento a cada uno de ustedes. Los necesitamos en nuestra escuela y los queremos mucho. Esta fue la nota de hoy. Les deseamos un feliz día a nuestros profesores. Soy Antonia Fuentes. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!